Por la cruz yo te juro, ser solo para ti Ven conmigo mi vida, te encontrías en el cielo Por la cruz yo te juro, que no te haré sufrir Tú serás la alegría, de mis nuevos anhelos Nada habrá en este mundo, que nos haga mentir Y si llega ese día, en que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro, ser solo para ti Si no cumplo lo dicho, con mis manos haría Mi terrible verdugo, para vengar tu amor ¡Gosa! 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 Y si llega ese día, en que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro, ser solo para ti Si no cumplo lo dicho, con mis manos haría Mi terrible verdugo, para vengar tu amor Si te adoro yo Si te adoro yo ¿Acaso? Fue castigo de Dios Que te fueras así Para nunca volver Frío en el alma Frío en el alma Desde que tú te fuiste Sombras de angustia Sobre mi corazón Que loco empeño Que loco empeño De revivir las cosas De un pasado ya muerto Del fantasma de ayer Frío en el alma Frío en el alma Porque no estás conmigo Pena que llevo Como una maldición Yo le he pedido A la Virgen Que tú vuelvas Porque si tú no vuelves Me matará el dolor Pena que llevo Pena que llevo Como una maldición Frío en el alma Frío en el alma Frío en el alma Cada noche un amor Distinto amanecer Diferente visión Cada noche un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes De mí Que nada ni nadie Hará que me olviden De ti Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Hará que mi pecho Se olvide de ti Oye, te digo en secreto Oye, te digo en secreto Soy prisionero Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy a la playa Voy a tu amor a buscar A la luz de la luna Cantar Mi desesperación Quiero llegarte a tener En un amanecer Con quietud de cristal Quiero llegarte a tener En un atardecer En un atardecer De inquietud tropical Mi cadena Mi cadena de amor a romper Va a quitarme la pena De ser Prisionero del mar Quiero llegarte a tener Quiero llegarte a tener En un amanecer En un amanecer Con quietud de cristal Quiero llegarte a tener En un atardecer En un atardecer De inquietud tropical Con quietud de cristal Ven mi cadena Mi cadena de amor a romper Va a quitarme la pena De ser Prisionero del mar Del mar La, 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 la Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la cuido por ti No me cansaría No me cansaría De decirte Siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa La, 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 la No me importa No me cansaría De decirte Siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Me sobra mucho Corazón Y si encontraraste En mi pasado Una razón Para olvidarme Para olvidarme O para quererme O para quererme O para quererme Pides cariño Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames No llames No llames corazón Lo que tú tienes Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Aunque como fue Aunque como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay Y en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Que se quede El infinito Sin estrella O que pierda El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquello De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Tú ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar Lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Luego mi vida te entregué Fueron Fueron tus ojos Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar No sé explicar Lo que pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos Fueron tus ojos 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 Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Mhh 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 Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muera Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la historia Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que en la noche va Aaaaaaah ¡Oh, oh, oh! Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la historia Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que en la noche va No No me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo No No me dejes solo Hoy que necesito mucho más de ti Ven Que aunque yo no pueda Ni girar tus ojos Ni besar tu boca Ven No me desampares No me desampares Mira que me muero si te vas De mí Ven Y aunque yo no pueda Ni girar tus ojos Ni besar tu boca Y tú Le darás consuelo A este amor Tan ciego Tan ciego como lo es Mi amor No 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 me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo La 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 Pero no 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 me dejes solo Hoy que necesito mucho más De ti Ven Ven Que aunque yo no pueda Ni girar tus ojos Ni besar Ni besar Tu boca Y Tú Le darás consuelo A este amor tan ciego Como lo es Mi amor Pero no me dejes solo Vuelve junto a mí Hoy que necesito Mucho más de ti Mucho más de ti Mucho más de ti Mucho más de ti Valle plateado de luna Centeno de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montuna Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita de Iberia Es todo amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña Al brotar la olor a sus lindos colores, matiza de encanto, mi hijo de amores Al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita Te adoro, de nuevo el sol, me recuerda que hoy en día en su plena goza mía Reclama, luego se ve a lo lejos el bohío Y una manita blanca que me dice adiós La, 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 la Ay, ay, ay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video